Hola, buenas a todos. Hoy vamos a jugar a League of Legends. Estoy con Juanpe. Juanpe. Hola a todos. Con Neckar, que no tiene micrófono, y con Juanra, que es Chesterlinus, que es otro que ni siquiera tiene Skype, así que ya me paso. Estamos jugando con un Twitch que está gratuito, y no tengo ni puta idea de cómo se me ha dejado. Dios, hay un saco, tío, me cago en la puta, es que acaba de aparecer. Odio a saco. Tienes saco y Twitch, me cago en su puta madre. Vamos a tener que pillar más oráculos, que nada más que le parió. Bueno, estoy utilizando a Riven, que me lo compré, nueva, aunque justo esta semana me parece que está gratuita, ¿no? No. No, está Ari gratuita. Está Ari, que ya salió hace dos semanas y siempre. Sí, sí, es cierto. Está Ari gratuita. Pero bueno, me pilla a Riven por 6.300 puntos de mierda, macho. Qué asco da. Los más caros me tengo que pillar. Es que son los que más modos. Ya, pero joder. Y bueno, Nasus irá arriba. Ah, y no recuerdo dónde tenía que irme yo. Empezaré con el protecedor y... O sea, bueno. Ponche de vida y espada. Eh, ¿dónde me tenía que ir? Nega, era... Vale. Si Twitch se va para arriba, yo para abajo. Es que lo habían dicho, pero se me ha olvidado. ¿Dónde íbamos ir cada uno? Ari al medio. ¿No deberías irte tú al medio mejor que Ari? No, Ari siempre va al medio. ¿Quién está en otro equipo de medio? Katelyn. Sí, es una puta naruta. Qué conflicto me acuerda. Juanpe tira flechas. Aunque bueno, lo hemos hecho medio rápido. Aquí no va a haber nadie aún. Tira fuego a los otros matojos. ¿Qué haces? Me ha aparecido, no sé. Me ha aparecido una barra roja por ahí. Yo no me da... ¿No están todavía? No tires adelante de todas formas, macho. Que no sea la primera vez que... Que fallas el golpe o algo así, luego salen así, ¿eh? Y te estamos esperando. Es que la gente ya se lo sabe mucho, entonces justo donde se acaba la flecha se quedan ahí, entonces avanzan hacia adelante y me pillan en bragas. Ayer me lo hicieron bastante. ¿Sí? Ayer me hicieron la de la primera del día, al final no jugué. Echamos partidas, las perdemos. Luego juego así contra vos. Pues así, muy bien, has ganado. ¿Cuánto faltaba para la primera del día? Cinco segundos, si yo me cago en tu puta madre. Sí. Empezamos bien. La primera vez que se coge a Twitch el... Es la primera vez que se coge a Twitch, y Twitch es un personaje así jodido. Sí, sí, es difícil de llevar. Pues bueno, vamos listos, pero bueno, no pasa nada. Uy, no me he comprado porciones, se me abre. Eh, eso es bueno. Yo si, a ver, mira, está aquí en el medio, con rango, que quieras. Quiero probarla. Déjame salir a mí, tú campea o... No viene aquí nadie, tío, ¿qué está pasando? Los que tienen un saco y Twitch estarán, yo que sé. Míralo, tenemos un Twitch invisible ahí. ¿Qué hago en su puta madre? Míralo, ahí, haciendo el rata. Maldita rata. Joder, lo podemos haber reventado, pero falta uno de todas formas, eh. Puede que sea... Nasus está arriba, no me salen las cuentas, tío. Sí, pero de momento ya se tiene que volver. Sí, bueno, eso sí, pero falta uno. No se ha vuelto todavía, está por ahí haciendo el ingreso, tío. Pero me pongo la W para ralentizarlo. Vamos a irle pegando mientras a la torre, ¿no? Si está aquí, no sé qué coño, pero entonces tienen dos jungles? ¿Qué pasa por la vida? Campe, campeale en cuanto puedas, eh. En cuanto asome, locito. Recula, recula. Aú. Mierda. Me han jodido más de lo que pensaba, nene. Dejo un super paquete y me vuelvo. Joder, me he quedado en la torre besándola como un imbécil. Ten cuidado que el capullo, como es invisible... Es que toca a los huevos. Joder, no puedo comprar nada. Voy a pillar un guardián visual, que por lo visto puede ver a los invisibles. Un par de pocioncillas y con eso ya estoy arreglado. Hay, qué tonto. Me puede haber pillado botas y hecho el imbécil. Aunque fueran los normales. De todas formas. Y Skarner, ¿dónde coño está? Que se han pedido cada uno en una jungla de nuestro equipo, macho. Son las dos jungles y están uno en su jungla y otro en la nuestra, ¿o cómo va eso? No lo sé, pero el trinch me ha escapado por... ¡Lárgate, nenea! Tienes de transporte y tal. ¿Y qué ha pasado con mi super paquete? Ya lo ha matado. Seguí ahí dando por Saco. No. Ya no lo veo. Lo han debido a matar justo. Se está volviendo. Se está volviendo. Pero puede ser que... Saco... Voy a poner un guardián visual que los ve, aunque sean invisibles. Y lo dejo en los matojos esos de arriba. Mira, esos paquetes tenemos acercas de la torre. Mira, tenemos Saco. Me parece que ha puesto un guard en... Mira, 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 mira. Tiene que haberlo puesto un poco más cerca el guardián de total, pero bueno. Bueno, él también vale. Esto va a ser la fiesta de invisibilidad. Intenta quedarte cerca por la parte de arriba, que los veamos si se nos hacen invisibles. Macho, pero qué pareja más coñona, macho. Ahí. No han tirado el prender que da gust. Toma, macho. Estamos un poco jodidos, a ver. Y cuando tenga el ulti los... los Twitch caen. Pues eso es bueno. Es que tenemos que haber matado la primera vez, macho. Juanpe, si puedes... Bueno, si te vas a volver o algo, pilla guardián visual de este. O oráculo, pero oráculo es muy caro. No voy a volver. Si puedo, me lo voy a pillar yo el oráculo, aunque va a ser un gasto y no comprar cosas, pero bueno. Van a querer acercarse a mí para matarme aquí en la torre. Eh, muy probable. Yo intentaré dejar a los paquetes a raya. Venga, mejor lo que quieras, aquí está, aquí. ¿Lo ves? Mira, 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 mira. El super paquete acaba con él. Yo no puedo acercarme porque Saco está amenazándome la asistencia. Pero bueno, yo me tengo que ir lucrándome de paquetes. Vale. Eh, yo creo que Twitch se ha debido pirar, pero no... No, mira, sigue ahí. Estúpida rata, a ver a los matajos de arriba o algo que te vea. ¿Cómo hacer para atacarles? Es que no puedo, mancha, está demasiado lejos. Yo siempre me pillo de cuerpo a cuerpo. Vamos así. Vamos así. Ya, Twitch se ha debido volver. Ten cuidado con Twitch. Otro tiro y se ha... Se ha pirado. Juanpe, 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 Juanpe. Ey, déjalo en paz. Me cago en su puta calavera. Dejarle en paz. Sí, ya, y yo le... No, venga, venga. Muérete, no seas hijo de puta. ¿Y por qué nadie nos ha avisado de ese escarne? Sí, nadie nos ha avisado. Estoy un poco jodido. Tenemos aquí a más gente que en la guerra, me cago en Dios. Eso es cierto, he estado también en jungla, yo creo, ahora que lo pienso. ¿Jungla es carne? Pues están muchas cosas. Nada, nada, me follan. Joder, perro. Puto clon. ¡Ja! Pero era el de verdad. El que le he pegado. Así que se lo ha llevado a la torre, ¿sabes? Sí, pero nuestra torre está jodida. Cago en su puta madre. El Isidro era tuya. Me toca los huevos. Un brotecedor. Madre mía, acá está todos los cuartos. Sí, nuestra torre está un poco jodida, pero bueno. El saco también y es bueno. Ay, déjame comprar una poción de vida que... Que con la que nos viene. Ya está. ¿Cómo debo protegerlo? Me voy a tomar el oráculo. O sea... Espero que no me maten, porque como me maten ahora rápido va a ser la riga, ¿sabes? Va a ser 400 tiras a la basura. Pero si lo puedo llevar toda la partida, no me suelen matar mucho. Aunque no lo voy a decir muy alto. Cuidado con detrás tuyo, tío. Ya lo voy. Me, 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 me sal de ahí. Vamos, cuídame otra aquí en la torre, cabrón. ¿Qué? Espera, 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 no te envalentones tampoco, que él también es medio campero. Espera, me voy a tocar los huevos, porque lo voy a ver. Esa, es que no te veo, hijo de puta. Es que ya no puede hacer nada. Mira que ulti además. Mira mi vida. Sí, pues vete, vete, anda. Tienes el transporte. Espera, que suba al save. Vale, eso también. Yo no mando asistencia, veré si le he curtido. Bien, bien. A lo mejor es que ha pasado demasiado tiempo hasta que le pegue. Es que las putas, ratas, machas que me tocan los cojones. Esos ellos que tienen infinito tiempo para estar sin visibles, macho. Yo con el puto mono me marginan y solo puedo estar ahí 5 segundos de clon. Es ridículo. Para eso que no me haga invisible o algo. Useamos, ¿no? Sí. Pero con cuidadín. Skarner está viniendo, hombre. ¿Por dónde? Por el medio. Va, vuélvete, 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 vuélvete. Que él nos puede traer hacia la torre. Pero, ¿sabes quién voy a dejar en la torre? A ese. Qué cabrón. Tú dices, está, pero Skarner... Ah, no, Skarner se ha quedado en el medio al final. Tío, ahí le tiene que haber tirado. Tiene nivel 6 nada más y nuestro medio tiene nivel 9. La puta Ari, el puto Juanra. Ahí, ahí, ahí. Tiene 1000 de vida, va. Y campeado al máximo. Se ha hecho invisible, Juanra. Y no está en mi rango de visión. Wow. Vale, ¿a dónde ibas? Pues... Nada, la han dejado solo y aquí estoy yo con el guard lucrándome. O sea, con el oráculo, no con el guarrín. Claro, si es que es así. Si es que te sale un capullo de estos tienes que pillar de puto oráculo al principio. Me jode, me jode la economía, pero bueno. Sí, pero esta torre cae ya. Sí, sí, tanto. Saco está arriba ahora. Vaya, no me ha dado cuenta del cambio de... Debe la tierra. No es que hay que hacer nada, vayamos. ¿Sabes lo que molaría? Que me hubieran puesto un... E que asesinara algo, macho. Hostia. Eh... ¿Dónde está Necar? ¿Dónde está Galiol? Hay tres arriba. Sí, voy, voy, voy yo. Quédate tú aquí abajo o algo. O no, espérate, como aquí es invisible, ves tú arriba. No te quedate de transporte, ¿verdad? No. Pues ves a par. Han matado a Twitch. ¿Dónde está Negar? Que estaba respawneando. Ves tú, ganqué en medio o algo mientras... Ah, sigue el casco, chaval. Pero bueno, yo sé que aquí la rota está sola. Pero es que estoy, Nacho, preocupado mirando las otras líneas a ver qué pasa. Voy con Negar que tiene problemas económicos con Nasr. Vale. Negar, al ámpate. Ah, es verdad que está escuchando la llamada, aunque no hable, no me acuerdo nunca. Vale, ya ha vuelto el Ratatouille. Sí, aquí están. Que no lo estoy atacando, no sé por qué, porque yo creo que le podría, pero bueno. Voy a esperar a tener más paquetes. ¡Ajá! Un saco salvaje apareció. No, Negar, os ayudo aquí con esta torre a acertar casi. Sí. Búscame, que me vamos a encontrar. Y ya está. La torre me... ¡Hijo de puta! Ah, y encima... Ah, no. Encima no está pegando la torre, pero sí. Me cago en la puta. Los 400 que se me tienen que ir a la mierda. Puto saco, hijo de perra. Macho, es que esto ya es mucha pasta, tío. Pero ahora mismo no lo voy a pillar. Qué demonios. 2.700, me voy a pillar un espadón. No, no. Nada, estaba claro. Y aunque sea... Voy a poner un guardián visual. Tengo las manos manchadas. No pasa nada. Tengo el super paquete. Así que ya está ganado. Ahora están en medio los dos. Joder. No voy a llegar. Pues coño, si me matan a tecú. Pues cuenta que eso como un puto ese, ese. Ay, qué hija de perra. Ah, la cámara parla. Es que se queda ahí que al link, Pablo. Uy, qué saco más grande. No va a atacarle, me voy a... Bueno, debería haber ido ahora que lo pienso. Pero está más cerca de la Tor. No me hubiera valido de nada. Quedarme. No le íbamos a hacer bullate a esa tía. Pues deberíamos. Uy, me cae de una trampa sin querer. Ya, pero que se te dejo la puta tía. Además, ha venido el puto Twitch. Ayudad. Así que voy yo también para allá. Me cago en... Yo te quedo así quietecito un momento, por favor. Oye, daos cuenta de que está aquí. A ver, no, 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 mierda, no. Voy a tirar al final. Por favor, con las trampas. Tenemos un saco detrás, eh. Cuidado. Ya. Ay, puta trampa. No, por saco. Ya no, asus. Ya, asus. Ayúdame. A los siete, tito. Ah, se va ya. No, llego por una mierda, macho. Oye, ¿podéis haber ayudado con el puto Nasus? Mierda, no me da tiempo de hacer la W. No, 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 no. Los invisibles no tocan más que los cojones. Venga, espero no arrepentirme, macho. Me voy a pegarle a Twitch, en plan ruin y rastrero. Mira, si te... Te chetas. Mira, aparece ahí de la puta mierda. No, no hay paquetes aquí. Oye, si tengo... No, no puedo hacer ningún super paquete. Mira, me puedo chetar ulti. Eso es bueno. Viene saco, Neckar, viene saco. Hola, rata. Yo creo que la rata se ha pirado de aquí, eh. Dios. Puto saco. Vale morir bajo la torre. Ah, vale. Mira, mira, mira la rata. No te he visto, sabes. Me cago en la hostia. Venga, ya. Se ha librado. Al final, macho, el puto saco. Qué follero. Ya está, la rata muerta. Que he gastado ulti para nada, pero bueno. Espérate. Loren, no te alampes. Juanra, quiero decir, no te alampes. Que eres muy de alamparte. Me cago en la trampa. Nada. Se me libraron. Y ahora estamos vendidos. Joder. Me asado. ¿Dónde has salido tú, Juan? No te había visto venir. Bueno, ya vuelvo a tener ulti por lo menos. A ver, que se quiere agarrar. Nada, no tengo rango. No puedo hacer nada en estas cosas. Tengo que haber cuidado, que están las trampas en la torre. Madre mía, me he librado por poquísimo. Dios, poción cancela la mierda esta. Y salen escandados. No sé, ahí se han ido llorando. Bueno, y alguno ha muerto. Bueno, y alguno ha muerto. Es que no ha quedado vivo, tres. Pero no tienen nada de vida. Nasus, por Dios, es que quería matarlo y casi me mataron a mí. Ah, ¿qué tenía que comprar? Mira, me voy a comprar esto. Me voy a tomar por puro. Sanguinaria. Y ya no me da pa' más. Compré un par de wards. Pero normalitos. Tío, macho, no se ve un pijo. Ha sido gracias a la rata y lo sabéis. Sí. Todo gracias a Twitch. Vamos al dragón Neckar o algo mientras. Que están defendiendo. Así nos lo llevamos. Fresquísimo. Ponemos una cosa de esas ahí. ¿Empiezas atacándole tú? Que eres más tanque. ¿Qué haces? Ah, ¿has visto a saco? ¿Dónde? Ojo, pues ya no lo he visto en el mapa. Vale, está puesto una gilipolle de esas ahí, cabrón. O sea, nada. Vamos, pasamos. Mierda, no hay superpaquete aquí tampoco. Es carne. Mi espíritu no está perdido. Cuidado que pueda haber más. Madre mía, eso tenía muy mala intención. Mira el puto Twitch. El Twitch no le mató veces suficientes todavía. Yo creo que quiere más. Están todos ahí abajo tratando los huevos y poniendo trampas. Están ahí arriba todos. ¿Dónde va a ser hermoso mío? Mierda, no lo he matado. Y me lo he matado. Y me lo he matado. Muérete. Hijo de puta, era el falso. Gastar cosas por gastar Venga, ahora sí ¿Ese Twitch es el nuestro? Sí Y ahora me voy a ir abajo a matar paquetes ¿Está en nivel 14 la Killing? Estaba en el centro, en nuestro Aries 15 O sea, tiene sentido Me asegura que me gusta que tarda un poco el ulti de esta tía en recuperarse No es como el mono que tarda un cojón Vale Y ahora me largo de aquí Pero me largo pasando por la tienda Es más, me largo pasando por el rojo No sea capaz de robármelo nuestra rata Vale, me vuelvo a esa torre Nada, voy, voy, voy No, me falta volverme ¿Dónde vais todos? Nada, me he lucrado en una cosa bárbara Habéis robado muchas muertes ahí, cabrón Puede ser Y puede que esté orgulloso de ello y puede que volvería a hacerlo Me han dado cuatro asistencia A martillo helado, me voy a pillar en cuanto pueda Yo creo que voy a empezar por la vida Aunque la verdad es que estoy sobreviviendo bastante bien, así que Es por eso, por ver a los hijos putas invisibles No vale nada, es que no vale nada, es que para tocar los huevos No vale nada, es que no vale nada, es que para tocar los huevos No vale nada, es que para tocar los huevos No vale nada, es que para tocar los huevos Estos estamos en el sky, se lo he dicho A ver, déjame matar a Twitch Que solamente por joder Que ya le he jodido varias veces por más Pero voy a poner un guardián aquí, como antes Dios, me ha dado un lagazo Pero bueno, va a ser Twitch Z, tío, porque va Voy con Twitch Lo ha matado nuestro Twitch, bueno Yo voy a gastar ulti para nada, pero bueno Vale, por tirarlo A ver señores, creo que están aquí O van a venir aquí No, está ahí que no Nada, ya nos han pillado El escarner estaba detrás Si, pero saco ahí no tiene torre Yo solo digo eso Tengo las manos manchadas Espera, espera Que va a caer el solo en la trampa Tú, tú Tío, por qué... Ay, hijo puta, se ha teletransportado Pensaba que se había hecho invisible Me ha estafado Tú quietecito He dicho quietecito Y ahora me están llevando con ellos No veo Madre mía Que la cámara me está yendo a trompicones No sé por qué Vaya tiros ha llevado el Twitch, chaval Mira, ese quiere agarrar a alguien Mira, no se atrevería a venir Si esto ya está Ahí está, noobs, noobs Como llora la gente, matan este juego, de verdad Que conflicto me ha guardado Claro, toma super paquete y calla Claro, toma super paquete y calla Han muerto un aliado Dios, como se me está petando y no estoy renderizando a nadie Me está bajando los frames por algún motivo No sé qué pasa Quiero ser popular A ver, martillo Para esto cuánto me falta 300 Y... vale No, ahora mismo voy bien Tweet si no asus arriba Pues ahí que voy Si sea por meterse en los bollos Si es que pudiendo ver a los invisibles es que ya no hacen nada macho Si Es que normalmente suelen tener muy poquita vida Bastante daño, pero poquita vida Si, pero si al Twitch lo he pillado así varias veces así a Nubaron al Twitch Ya está O sea, una vez que me ha salido el saco y me ha jodido hábilmente Que guardiar dragón es cierto No he pillado Wars esta vez A ver Nasus arriba Pues no contra unos chetillo Voy yo Saco se ha ido para... Saco se ha ido al medio Necar cuidado Y Nasus ha desaparecido también Bah Vamos a matar cosas Pero con ese ataque te hinchas a... Si, si, a paquetes mato bastante La espada es el espejo de su portador ¿Está en el varón? Puede ser No se por donde coña ha pasado nada Pero Skarner está abajo, por ejemplo No, aquí no hay nada Es que tendrían que poner War ¿Vamos a ir ahora? Bueno, parece un poco locura, pero bueno Vale, vale, ha salido mejor de lo que pensaba Vale, vale, ha salido mejor de lo que pensaba Pensaba que vendría alguno o que tendrían... Madre mía, se saco No, no, no No, no, no Joder, que mierda de teletransporte tengo Vale, mátalo tú Twitch No, esperaba que lo mataras A lo mejor es que se va a liberar Joder, le quería dejar la muerte Digo, porque se lo está currando él No se lo voy a ver robar yo ahora en el último momento Y al final no lo ha matado Pues nada, me ha malgastado el ulti así, fresquísimo ¿Tú dónde sales, tío? Puedo salir de cualquier sitio Bueno, se abre la vela Tadablum Ahí va, que mal lo he tirado Dios, que lag me está dando, chaval, en los bulliatrix Ay, quería robarlo, pero no pude Ah, otra vez Nus Pues toma superpaquete Un puto Un puto Juanra, que decirlo Estaba grabando todas las muertes como un cabrón El equipo a tocar los huevos Así, ah, Nus, Nus, son todos Nus Soy Timo y soy muy bueno Que... Que sí que han molado Así que nada Luego... Luego a ver, bueno Bueno, yo ahora tengo que irme un momento Así que no sé Pero otro día echamos alguna otra Y si sobra, vamos Vale Bueno, nene Esto ha sido todo Hasta luego Bueno